no por eso no señores recuerden que estamos aquí con una campaña tratando de comprar una cámara para este canal usted puede cooperar envíe su colaboración aquí en puerto tv llámenos al 809 420 7137 o envíenos un mensaje por whatsapp a ese mismo número y nosotros le diremos cómo usted podría enviar su colaboración para la compra de esa cámara señores todo el que brinca de un partido de la oposición al partido de gobierno lo están comprando es la sospecha la sospecha que uno tiene que todo lo que sea para el gobierno algo le ofrecieron que si a mí me ofrecen si yo me voy porque yo no yo no represento nada en materia política esos son los políticos que hacen eso yo lo que soy es un comunicador y yo no puedo irme con nadie porque cuando tenga que decirle dos cosas se la voy a decir por aquí entonces van a decir que yo soy que yo soy un traicionero no yo soy amigo de todo lo político y le digo todo político mi función es decir la cosa mala que ustedes hagan la buena díganlo ustedes pero la función mía es decir la cosa mala sí que esa es la función de nosotros los comunicadores señalarle la parte negativa que tienen con el propósito de que puedan mejorarla que puedan cambiar esa es la meta criticar lo que está mal hecho para que mejore esa es la función entonces me cuentan que un regidor de un distrito municipal de allá de cotuy como se llama el distrito municipal platanal sí porque ahora hay más distritos municipales que uno ni se imagina cuáles son entonces lo que sí me dicen es que este regidor decidió brincar la tablita y qué el senador ricardo de los santos fue quien lo juramento dicen el senador de allá de la provincia sánchez ramírez ricardo de los santos fue que juramento a este regidor o vocal que es el regidor del distrito municipal de platanal en cotuy alfredo jerez alfredo que yo sé que apellido jerez que en ese juramento se fue se fue con él y ahora está en el prm este regidor bueno cuando uno ve esto de que un regidor se fue para el gobierno uno dice a se llama gregorio jerez gregorio jerez el regidor y su familia se fueron todos el regidor con todo y familia se fue al prm y ahí ricardo de los santos salió a defender la reelección de luís abinader dice ricardo de los santos que la reelección es un clavo pasado que abinader ganó la reelección eso es lo que dice el senador ricardo de los santos quien habló tras juramentar ese regidor del prm que se pasó gregorio jerez vamos a tener temor de promover la relación de más presidente que ha dado este país un presidente que llegó en los momentos más difíciles de nuestra nación fruto de la pandemia luego la guerra de ucrania ahora impactado por un huracán y vemos como este gerente se mantiene trabajando el día a día no con supuestas visitas sorpresas y no todos los fines de semana visitando una dos tres cuatro provincias un hombre que no descansa un hombre que trabaja en el 24 lo único que vamos a echar un poco más de combustible para llegar tranquilo a la mente la parte presidencial del gobierno la sensibilidad humana que ha presentado todo eso ha sido un motivo más que suficiente para nosotros dar el paso bueno dio el paso el regidor dio el paso que la que la parte más importante no la dijo alrededor para dar el paso la parte más importante no lo ha dicho ese regidor de platanal como que hay otros que también van para allá pero de no quiero que se irán y que es en todo el país que están brincando la tablita del pl de para un lado y para otro porque es que no hay que no hay que no hay comida en el pl de ya y hay que gente que está buscando que se la está buscando que está buscando comida comida en el gobierno cuanta cosa tiene uno que ver esperemos esperemos a ver qué va a suceder con este ya viene y ya van ya viene y ya van vamos a esperar a ver qué va a suceder con estos cambios de partido que se están dando algunos y a la gente que se aprovecha si me voy para allí que allí que estoy comiendo y caen donde hay más señores seguimos seguimos con otras noticias en este espacio en noticias